La Alcaldía de Valledupar y la Policía se unen para reforzar la seguridad en la ciudad durante la temporada navideña. A través de la campaña Plan Prima Navideña Segura intensifican acciones preventivas contra los delitos en zonas bancarias para proteger a los ciudadanos y garantizar un entorno seguro para realizar transacciones financieras. Durante la campaña Plan Prima Navideña Segura, la Alcaldía de Valledupar, a través de la Secretaría de Gobierno, en coordinación con la Policía Metropolitana, intensificó acciones preventivas contra los delitos en zonas bancarias de la ciudad. Estas actividades buscan proteger a los ciudadanos durante la temporada de Navidad y fin de año, garantizando un entorno seguro para que realicen sus transacciones financieras. Hoy estamos lanzando una campaña Prima Navideña Segura. Queremos reducir el delito en sus diferentes tipologías. A toda la ciudadanía valduparense, a nuestros hermanos vecinos de La Guajira y del Magdalena, les extendemos una invitación muy especial para que todas sus compras decembrinas las realicen aquí en la Central Mayorista de Abastos Mercabastos Valledupar. También queremos desearles una feliz Navidad y un próspero año 2025. ¡Gracias!